¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén bien a casa trabajando con tus handouts que les he dado ayer. En la clase de expresión trabajaremos en los contenidos que vimos en la clase que son el tiempo y también vamos a sumar otros conceptos como los días de la semana y las rutinas las cosas que haces cada día. Así que lo espero con la mejor actitud y con muchas ganas de aprender y vamos a continuar con la dinámica que llevábamos la clase anterior o el video anterior más bien que es poder hacerlo interactivo así que voy a darle cierto tiempo para que vayan respondiendo las preguntas y luego ustedes al reanudar el video después del pause puedan corroborar sus respuestas. así que eso esperando que les guste el video ¡Here we go! Aquí vamos So, please work on it and have fun That's the most important thing Lo más importante es que lo disfruten Ok So At the beginning we have this title Time Review Vamos a revisar lo que es el tiempo que vimos en la clase anterior Ok Don't forget these four keywords No se olviden de las cuatro expresiones que utilizamos cuando el minutero ¿Cierto? Llega al 00 ¿Cierto? Que es O'clock Cuando llega al 15 ¿Cierto? A quarter past Cuando llega al minuto 30 que usamos la expresión half past y finalmente cuando nos quedan 15 minutos para la siguiente hora utilizamos la expresión a quarter to ¿Ya? Ok What time is it? ¿Qué hora es? Ok Let's go with our first question What time is it? A It's 12 o'clock B It's 9 o'clock Or C It's a quarter to 12 Ok Five Four Three Two One Correct answer is B It's 9 o'clock ¿Cierto? Si miramos aquí No se olviden que siempre partimos con el minutero ¿Cierto? La flechita larga Cuando indica K00 automáticamente pensamos O'clock Y la hora que ¿Cierto? Le sigue es Nine Así que son las nueve en punto It's 9 o'clock Very good Let's go to our next Question What time is it? A It's half past three B It's half past two And C It's a quarter past Six Ok Five Four Three Two One Correct answer is Letter B It's half past two ¿Cierto? Si miramos aquí Half past Y está acá entre medio ¿Cierto? Pero sigue siendo dos Así que Half past two Las dos y media Next What time is it? A It's twenty Five past nine B It's a quarter to four And C It's a quarter to five Five Four Three Two One Correct answer is Letter C It's a quarter to five Ok Miramos nuevamente Ah La flechita cuando llega A los quince minutos Antes de la siguiente hora It's a quarter to five Está cierto No en el cinco precisamente Pero está llegando Así que asumimos que Se está acercando al cinco Ok It's a quarter to five Un cuarto para las cinco What time is it? A It's a quarter past eleven B It's five to three And C It's a quarter past twelve Five Four Three Two One Correct answer is A It's a quarter past eleven Quarter past eleven Las once un cuarto A quarter past eleven Ok Bueno eso era más que nada para Cierto Acordarnos de las cuatro expresiones Que vimos en la clase anterior Ok So now we're going to keep on working Or we're going to see the routines Las rutinas Cierto Las cosas que realizamos todos los días No vamos a ver todas pero Las esenciales que me interesa que sepan Ok So Here we go Ah It's play time Vamos a ver estos conceptos también con ejercicios relacionados con el tiempo Así Lo vamos a interactuar de mejor manera Ok So the first concept Hmm Es levantarse How do you say that in English? Ok Do you know? Here we go Get up Get up That's G E T U P Get up Repeat after me Get up Levantarse Get up Ok We have a sentence here Tenemos una oración aquí Juanito gets up at 8 o'clock Ok ¿Será cierto? Hmm Let's see What time is it? 8 o'clock Exacto Son las 8 en punto Así que está en lo correcto Juanito gets up at 8 o'clock Ok So get up Levantarse Next concept Vestirse How do you say that in English? Get dressed Repeat after me Get dressed That's G E E T D R E S S E D Get dressed Si se dan cuenta hay una palabra que nos acordamos y probablemente se recuerden con las prendas, ¿cierto? Que dress es vestido Pero acá se podemos relacionarlo, ¿cierto? Al concepto vestirse, ¿no? Get dressed Ok Felipe gets dressed at half past eight At half past eight Ok Now you tell me Vamos a verlo como A or B ¿Cierto? A o B Which is correct Felipe gets dressed at half past eight Ok Five Four Three Two One The correct answer is A Half past eight ¿Cierto? A las ocho y media ¿Cierto? Half past eight Ok Next concept Ducharse Ducharse ¿Cierto? Ducharse Have a shower Have a shower That's H A V E A S H O W E R Have a shower Ducharse ¿Cierto? Ducharse In English you say Have a shower Ok Have a shower Tati has a shower At a quarter to eleven A quarter to eleven Ok We have A and B Ok Five Four Three Two One The correct answer is A again ¿Cierto? La letra A O la opción A A quarter to eleven ¿Cierto? Un cuarto para las once Ok Good Let's go to the next concept Ah Desayunar En English you say Have breakfast Have breakfast Se dan cuenta que la expresión have La vamos a ver bastante seguido Como Have a shower Ducharse Ahora tenemos Have breakfast Desayunar Have breakfast ¿Ok? ¿Ok? Sorry Faltó ahí el teletreo H A V E B R E A K F A S T ¿Ok? Have breakfast Kim has breakfast At ten past nine At ten past nine Ok Bueno ahí el video Tapa un poquito La imagen Pero se puede ver bien Ok Five Four Three Two One Ten past nine The correct answer is B Very good Ten past nine ¿Cierto? Ten past Nine Good job Next Ok Almorzar ¿Cierto? To have lunch That's H A V E L U N C H Have lunch ¿Se recuerdan que anteriormente tuvimos Have breakfast Que es desayunar Ahora tenemos Have lunch Que es almorzar Acá como el chico que probablemente está Almorzando en el colegio ¿O no? Have lunch Very good Marco has lunch at twelve o'clock Marco has lunch at twelve o'clock Let's see A or B Five Four Three Two One Correct answer is B Very good Twelve o'clock Dos en punto Ok Ok Next concept Alguien conoce como decir Ir al colegio Se vienen algunas palabras Cierto Ir Como ir al baño Cierto Go to the bathroom O el colegio School Mira ya tienen como una idea Como decirlo So you say go to school Ir al colegio Ir al colegio Go to school That's G O T O S C H O O L Go to school Sofía Sofía goes to school At twenty To two At twenty To two A or B Five Five Four Three Two One Correct answer is A Very good Twenty to two No se olviden, ¿cierto? Se quedará a quarter Acá sería twenty Twenty to two Veinte para las dos Ok Good The next Lavarse los dientes In English you say Brush my teeth Brush my teeth Cepillar, ¿cierto? Mis dientes That's B R U S H M Y T E E T H Brush my teeth Brush my teeth Pedro brushes his teeth At ten past one At ten past one Ok So you have A or B Five Four Three Two One Correct answer is B Right Ten past one Ten past one Recuerden que siempre partimos con los minutos Ok Brush my teeth Brush my teeth Ok Si vimos anteriormente, ¿cómo era desayuno? Have breakfast Almorzar En la tarde era Have lunch Y cenar O como decimos acá en Chile, tomartecito Usamos la expresión Have dinner Have dinner That's H A V E D I N N E R Have dinner Valentina y Roberto Have dinner With their parents At seven o'clock Ok At seven o'clock Acá no hay opciones, ¿cierto? Si miramos el reloj Seven o'clock Right A las siete de la tarde Uh, bastante temprano Very early Ok That's it Go to bed ¿Cierto? Irse a la cama Si antes vimos el Go to school Ir al colegio Ahora tenemos Go to bed Ir a La cama ¿Cierto? Ir a dormir ¿No? Go to bed That's G O T O B E D Go to bed Go to bed Sofia goes to bed Twenty to ten Twenty to ten Ok A or B Five Four Three Two One The correct answer Is B Twenty to ten ¿Cierto? Acá era Quarter to Acá era Twenty to Ten Se está acercando aquí Hora a las diez Twenty to ten Ok Good Ok Here we have The days of the week Aquí tenemos Los días de la semana Which is very important Is that Always Or in the English calendar You start With the Sunday That's the first day Of the week A difference To our Calendar That we begin With Monday Como se darán cuenta Acá Partimos con Sunday ¿Saben qué día es ese? Sunday Domingo Esa es la diferencia Que tenemos con nuestro calendario Para nosotros siempre partimos con Monday Que sería el lunes Pero Ahora vamos a aprender Que partimos siempre con el domingo Sunday Entonces Sunday Sun Se parece a un concepto en inglés ¿Cierto? Sun Sol ¿O no? Sunday Domingo Ok Luego continuamos con Monday Repeat after me Monday Monday Ese es el lunes Monday ¿Ok? Martes Decimos Tuesday Tuesday ¿Cierto? T U E S D A Y Tuesday Repeat after me Tuesday Martes Next We have Wednesday Wednesday Miércoles ¿O no? That's W E D N E S D A Y Wednesday Miércoles Wednesday Ok Next Next day Is Thursday Thursday Jueves Thursday That's T H U R S D A Y Thursday Es como un sonido de Como una S ¿Cierto? Thursday Como de Thank you Thursday Jueves Ok Next We have Friday Friday Viernes ¿No? That's F R I D A Y Friday Friday Good And finally We have Saturday Saturday Es el Sábado ¿Cierto? Se parece un poco al español Parten similares Con Sa Saturday That's S A T U R D A Y Saturday Repeat after me Saturday Good job Very good Esto va a ser importante porque Bueno, en la guía de desarrollo Hay ejercicios que Ameritan saberse los días de la semana Así que como ya Haciendo una retroalimentación Don't forget that Sunday is the first day of the week Domingo, right? Sunday And then Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday And Saturday ¿Ok? Importante, vayan repitiendo Para poder acomodar la pronunciación Para que les salga bien Bien parecido al inglés, ¿cierto? Nativo ¿Ok? So Don't forget No olvidar To stay at home Stay safe Stay quiet Stay positive ¿Ok? And please wash your hands At any time Any moment During the day ¿Ok? Lavarse sus manitos ¿Cierto? Hasta veces durante el día Especialmente si salen Ojalá que no lo tengan que hacer Pero si lo hacen Lo primero que tienen que hacer Es lavarse sus manos ¿Ok? And thank you And thank you And see you next time Ok Mejor de este video Y con eso puedan Continuar con su guía de desarrollo ¿Ya? Así que estaremos Vendonos en una próxima oportunidad Así que les envío Un fuerte abrazo Un beso Y eso Nos vemos pronto ¿Ok? See you next time Bye bye